Una vez se ha presentado a alguien y me dice... No te hacía Álvaro. Así soy. Pero tú no eres Álvaro ni... Me pasa con mucha gente, tío. Si no usas tu nombre, no lo uses ya nunca más. Bueno, sección. Venga. ¿Sección? Estoy malísima hoy. O sea, estoy a medio gas. En fin. Si te mueres no tiene nada que ver internet. Voy a fallecer. Lánzame el agua, Casio. ¿Que te lance el agua? Lánzale el agua, Casio. No. Si es que de verdad que hoy no das... Mi sección de hoy, inclusión forzada. Hoy es una sección intensita y abro mi corazón. ¿Vale? Vale, perfecto. Muy bonito. Escuchen ellos. ¿El programa o...? El mes que viene se estrena la primera película sobre uno de mis personajes históricos favoritos. La primera película. Ha habido alguna TV movie, mierda así... Pero esta es la primera película. Ya me están interrumpiendo. Estaba yo aquí intensísima. De verdad. Casio, ponme musiquita. Te he pasado musiquita para esta sección. Ah, sí, sí. Está puesta, está puesta. ¿Ah, está puesta? Está puesta. Vale, me gusta. ¿Habéis reconocido la canción? Es... Am... No la escucho. Es sube doble el primer nombre. Vols. No, ya. Vols. ¿Volvgan? Vals. Volvgan. Volvgan, Amadeus. ¿Volvgan, Amadeus? ¿Pensáis que he puesto Mozart, no? De fondo. No. ¿Puede ser? ¿Puede ser? No lo digo que no. No, no lo sé. Puede ser, pero que esto no es un quiz. No tenéis que adivinarlo. Pero puede ser Mozart perfectamente. Bueno, hace unas semanas os hablé de Josephine Baker y os dije que deberían hacer un biopic de Josephine Baker y su familia multicultural y tal por la vida increíble que tuvo. Bueno, pues este caso es aún más increíble y aún es más loco que no hubiera una película hasta ahora que se estrena el mes que viene. Y me va a costar hacer breve esta sección, pero como estoy mala, va a ser breve. Voy a contaros la historia del mal llamado Mozart negro. ¿Cómo? La N palabra. Sobrevuela hoy mi sección. Chat, comportense. Gracias. Gente de redes, cuando subáis mi sección os doy permiso para usar el clickbait de el Mozart negro, aunque no es correcto esto y luego os explicaré por qué no es correcto llamarle el Mozart negro. Vamos a empezar poniendo su retrato. Dice uno que año. Y ahora sale un negro. Ahí está. Este es Joseph Boulogne, conocido como el Chevalier de Saint-Georges. Joseph Boulogne. ¿Qué han dicho? Drake. Bueno, el Drake de su época. Vale. Nació en 1745 en Guadalupe, que es un archipiélago de las Antillas francesas, fruto de una relación bastante común en esta época. ¿Cuál era esta relación? Su padre era un noble francés rico que tenía esclavos y plantaciones y su madre era una esclava de 16 años. Muy guapa. Y si esto os parece mal, es edadismo. Esta era la relación. Lo que no era nada común, esa relación era muy habitual, lo que no era nada común es lo que hizo su padre, que es que reconoció a Joseph como suyo y le dio sus apellidos al hijo que tuvo con su esclava. Todavía más. Cuando Joseph cumplió siete años, su padre le mandó a París a estudiar. Esto es rarísimo. Llamé al invernado. En ese tiempo, si nacías fruto de una relación de un blanco y una negra esclava, tú eras esclavo. ¿Te dices? Sí. O te ocultabas. Sí, sí, sí. Pero que legalmente eras un esclavo, si tu madre era esclava. Vale. Pues en este caso le mandó a París a estudiar con todos los dineros. Todavía más. En las colonias francesas existía algo llamado el Código Negro, el Código Noir, que es verdad, que eran unas leyes que se aplicaban a las colonias francesas que impedían a los hijos de este tipo de uniones heredar títulos y propiedades. Así que lo que hizo el padre de Joseph es que cogió a su esclava, a su novia esclava, y se fue a vivir a París con su hijo como una familia. Se fue a vivir con él para que ella estudiara y estuvieran todos juntos y pudiera él heredar, le puso en su testamento, etcétera, etcétera. O sea, le quería muchísimo. ¿Qué opinaría de esto la mujer del padre de Joseph porque era un señor casado con una señora francesa? No lo sabemos. Te vas a reír. No lo sabemos, pero bueno, se puede imaginar. El caso es que vivían juntos, vivía Joseph con sus padres en París, con todo tipo de lujos, así que la infancia de Joseph fue bastante guay en París. El niño era bastante atlético, empezó a mostrar aptitudes para los deportes, y a los 13 años entró en la Real Academia Politécnica de Esgrima y Equitación, donde lo petó, ahí le veis, de hecho, con el florete en la mano en este retrato. Lo petó fortísimo. Era tan bueno con la espada, Joseph, que siendo un adolescente ya ganaba a los mejores espadachines, con 15 años ya hacía duelos con los mejores que había, y un maestro de esgrima llamado Picard le molestaba tanto, que fuera tan bueno, se picó tanto con él que le retó a un duelo. Este duelo fue muy popular porque había un componente racial muy fuerte, y es que Picard hablaba de Joseph como el mulato, el mulato ese, a mí no me va a ganar el mulato. Y es que en esta época estaba en la calle el debate de si había que abolir la esclavitud. Todavía había esclavos, por supuesto, su madre era una esclava. Así que la gente apostó mucho dinero, o sea, fue como un combate muy celebrado, porque realmente apostando por uno por otro te estabas posicionando políticamente también en el tema de la esclavitud, de la igualdad. Como era previsible, pues a Picard le fue como a los nazis en las olimpiadas de 1936. Flipate, pero te revienta en la cabeza. Joseph sigue destacando, le sigue venciendo a todos con su espada, y no solamente era un genio de la espada, sino que era un gran boxeador. Era muy buen boxeador. Hay dibujos de la época que le muestran boxeando. Ojo, eh. Estaba guapo. Se le ve... Sí, sí, sí. Un cuadro bonito de fondo. Sí. Buena escena. Sí, me parece la ilustración de un naipe, ¿no? Sí, es un grabado coloreado de estos que vendían. ¿Dibujito de que vendía un año esto? Él nació en 1745. O sea, que estos eran 1765. Son estampitas de él. Esto es un agua fuerte coloreado que se vendía así. Qué guapo. Sí, 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 claro. Como caricaturas y cosas así. Y siempre muy guapito. Bueno, pues ya tenemos claro que era guapo. Lo habéis visto en el retrato anterior y aquí, que es que le ponen como un tío guapo. Es rico. Perdonad, estoy mala. Es atlético. Es un genio de las grimas y es un gran boxeador. ¿Vale? Ya hace rato que se ha alejado del chavalito promedio. Yosef era un prodigio de la naturaleza. Perdonadme. No, 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 no te preocupes. Pues agarraos porque Yosef también era, y enumero lo que era Yosef, era un excelente jinete, un gran bailarín, un buen patinador sobre hielo, un muy rápido corredor, un tremendo nadador que cruzó el Sena con un brazo atado a la espalda y tenía tremenda puntería disparando. Pensaba que ibas a decir tremenda polla. Eso se presupone. Sí, claro, se presupone. Se presupone porque aquí tenemos estereotipos raciales los que queráis. La única que escribía historias del pueblo. Obviamente Yosef se las ligaba absolutamente todas, tenía fama de ello, de hecho era muy, muy, muy ligón. ¿Y creéis que podía ser bueno en algo más? ¿Ya no da suficiente asco? Lo era. Lo era, lo era, lo era. Efectivamente, era muy bueno en una cosa más y en esa cosa era mejor que en todas las demás juntas. Era increíble musicalmente. No se sabe cuándo, bueno, tenemos una foto que es de la película, de hecho que se estrena el mes que viene. Esa es una captura del tráiler. No se sabe cuándo Yosef empezó a estudiar música y a tocar el violín, pero debió ser muy pronto porque era muy prodigio desde muy pequeño. Y a los 19 años la gente componía conciertos para él como solista, cuando él tenía 19 años. O sea, que probablemente en Guadalupe ya tenía profesores de violín o lo que fuera. Me gusta mucho la idea de que alguien vea esta foto de Refilón y diga, ya está Netflix. Sí, sí, ya está Netflix. Seguro que alguien lo piensa. Ya estará haciendo Beethoven negro. Seguro que alguien lo piensa, seguro, seguro. Pues en Francia su carrera musical, por lo menos al principio, fue fulgurante. Y esto que llevamos un rato escuchando es un concierto que es para violín que compuso con 25 años. Joder, la gente no. Es uno de mis favoritos, de hecho. Yo es que soy mega fan de este hombre. Bueno, pues Yosef fue director de la Orquesta de los Amateurs, que era la mejor orquesta de Francia y una de las mejores de Europa. Y tuvo un trabajo bastante cool para la época, que es que era el profesor de música de la reina María Antonieta. Hostia. He puesto una captura porque en la peli de Sofía Coppola, de hecho, ponen a Yosef, hacen como un guiño, que está ahí, no abre la boca, pero bueno, ahí está, está presente. Era su profesor de música. La reina y él eran bastante colegas. Ella iba a los conciertos que él daba, se llevaba muy guay, se eran así amiguetes. Y bueno, en 1776 la ópera de París atravesaba un mal momento, así que María Antonieta propuso a Yosef como el nuevo director de la ópera de París. Esto hubiera sido el cénit de su carrera, ser el director de la ópera de París. Pero, tres de las grandes damas de la ópera de París, entre ellos una bailarina y algunas cantantes, elevaron una petición a la reina María Antonieta diciendo que, literalmente, sus delicadas conciencias no les permitían someterse a las órdenes de un mulato. No deja de ser el siglo XVIII. No deja de ser el siglo XVIII. Pero yo, mulato follaca. Yosef era un truán, pero también era un señor, así que lo que hizo fue que quitó su nombre de la lista de candidatos para que la reina no tuviera problemitas, ni tuviera que enfrentarse a esa situación tan chunga para ahorrarle un mal trago a María Antonieta. ¿Qué hiciera? Es que era perfecto, es que el cabrón es como un Roberto leal que intentas odiarle y no puedes. Pues eso, eso era Yosef. Pues como vemos, por mucho talento que tuviera, su color de piel si hoy día afecta en el siglo XVIII mucho más, afectó siempre a su vida, siempre jugó en su contra. Un ejemplo de esto es que nunca se casó porque Yosef vivía entre dos universos. Él era noble, hijo de un noble, y se movía en círculos de la nobleza, pero a la vez era negro. Entonces nadie de su estatus se casaría con él nunca. O sea, nunca, nunca. Todavía existía la esclavitud en Francia, no se podía. Sí que tuvo relaciones muy intensas, tuvo sus parejas, como por ejemplo con la marquesa de Montalembert. Tenemos una imagen aquí, el retrato de la marquesa de Montalembert, que estaba casada y fue su gran amor hasta que ella se quedó embarazada. Entonces el marqués de Montalembert puso fin a la relación, cogió al recién nacido, al hijo de Yosef, y lo mandó a un pueblo lejano donde lo dejaron morir de hambre. Como las tortugas. Como las tortuguitas, ya te están viniendo flashbacks de las tortuguitas. Así que, a nivel sentimental, su vida estuvo siempre marcada por las injusticias de la época. Al poco tiempo, de hecho, de que se descubriera esto, Yosef sufrió un intento de asesinato y se cree que fue encargado por el marqués, pero Yosef, a bastonazo limpio, pudo con los atacantes. Y es que era un crack. Es que era increíble. Estaba entrenado. Estaba muy entrenado. Volvemos al tema del Mozart Negro. ¿Por qué le llaman el Mozart Negro? He traído un póster de lo típico, es que buscas cualquier cosa de él, es el Mozart negro, siempre es el Mozart negro. Se le llama así por puro marketing, porque en realidad Yosef era 11 años mayor que Mozart y, de hecho, fue él quien influyó en Mozart. Por eso me gusta que hayáis pensado que lo que estaba sonando era Mozart. Él influyó en Mozart. De hecho, en 1778, Mozart estuvo en París y él y Mozart convivieron en la misma mansión durante dos meses. Eran los piscineros de la música en París en el siglo XVIII. Sí, esa de Arta. Ahí estaban. Eran las 970. Le mordió una hija al negro, ¿eh? Bueno, pues a Mozart, concretamente, no le fue muy bien en París. No le fue nada bien a Mozart en París. Y se dice que estaba muy celoso del éxito que por entonces tenía Yosef. Mega celoso. De hecho, esto ya son elucubraciones de algunos historiadores, pero en la flauta mágica, en la ópera famosísima de Mozart, hay un personaje que se llama Monostatos, que es un villano violento, medio violador y negro, que las malas lenguas dicen que era como una caricatura que él hizo de Yosef. Pero bueno, el libreto era de Shikaneder, no era de Mozart, así que no sabemos hasta qué punto. ¿Cómo medio violador? Medio intentaba. Lo intentaba. Vale, vale. Como amado. Amagador de la violación. Vale, vale, vale. Sí. Así que, bueno, pues eso lo dicen las malas lenguas. Pero en cualquier caso, nada del Mozart negro. En todo caso, el otro es el Mozart blanco. El otro es el Joseph blanco. En estos años, Joseph siguió centrado en la música, hizo un par de óperas, las estrenó, no tuvieron ningún éxito, ahí empezó a irle un poco más regular, tema racismo, etc. Y también siguió con la esgrima, dando algunas exhibiciones para los curiosos. La gente quería ver lo bien que luchaba Joseph. Por ejemplo, hizo un viaje a Londres, donde tuvo un duelo muy famoso para el príncipe de Gales, del que también se hizo un cuadro para conmemorarlo. Y os voy a enseñar ese cuadro, pero os lo voy a enseñar censurado. Ponme el cuadro censurado. Uy. Ahí está, el chevalier de Saint-Georges, Joseph de Boulogne, luchando contra alguien. Una pelea de esgrima contra alguien. Este cuadro se pintó para conmemorar este duelo, que fue muy celebrado. Y tengo que confesar que no es la primera imagen que os censuro desde que ha empezado la sección. Os vengo censurando un ratito. Hemos dejado de ver pollones. Hoy no hay pollas, hoy no hay pollas. Hoy solamente voy a por vuestros corazones. Solo voy a por vuestros corazones. Luego os explico por qué he censurado este cuadro. Seguimos en Francia, 1789. ¿Qué pasa? Pasan cositas en Francia. La toma de la bastilla. Tenemos aquí una representación de lo que fue la toma de la bastilla. Chavalitos, vosotros en el chat decidme si lo de la toma de la bastilla os suena así un poco... Que no sabéis muy bien tampoco en qué consistió. Yo os hago una sección sobre esto porque es de mis temas favoritos cuando queráis. Ellos ven humo y les gusta. A mí me encanta el tema de qué cojones era la bastilla, por qué estaba ahí, qué pasó con ella, qué pasó después. Es bastante apasionante. Si os malo, os lo cuento. Hazlo, hazlo. Hazlo, hazlo. Pues haré una sección sobre la bastilla. Pues en la revolución francesa pasa una cosa que es que no se aceptaban medias tintas. No valía ser estar ahí a medio... Unos son muy malos pero no me gustan ninguno de los extremos. No. Tenías que elegir. Entonces yo os hago una pregunta. Josef era negro, hijo de una esclava, pero también era noble, amigo de la reina y muy amigo del hermano del rey. ¿En qué lado de la revolución creéis que cayó? Hostia. Uy. ¿Cómo se posicionó? Hombre. Por la nobleza. Por la nobleza. Entiendo que siendo negro... Lo mataron. Tiene mucha más papeleta de sobrevivir en un motín que hándote con los... Pero hasta entonces había vivido bien con los reyes. Sí, pero van a pensar. Pero uno que te tenga ganas dice, ¿un negro? ¿Cómo? Eran muy desconfiados. Me pincha, ¿sabes? Pensando rollo, este se lo ha robado a alguien en el uniforme. O sea, los mataban. Quiero decir, él era una excepción. Pero en el momento que pasaba... No lo sé, no lo sé. Yo creo que... Se mantuvo, ¿no? Era mi colega del rey. Revolución, nobleza y nobleza, ¿no? Sí. Bueno, pues Josep se fue de lleno al lado revolucionario. Sí. Pero a saco. De hecho, fue uno de los primeros voluntarios del ejército revolucionario. Es como yo, es igual que yo. Y hay un motivo muy de peso, que es que la revolución francesa, en su declaración de los derechos del hombre, abolía inmediatamente la esclavitud en Francia. La abolía. La abolía. En Francia, lo que es en mainland France, no había mucho esclavo, pero a los tres años de la declaración de los derechos del hombre, la revolución francesa abolió la esclavitud también en las colonias francesas. Vale. O sea, ahí había un motivo muy de peso para él, para posicionarse con ellos. Por supuesto, Napoleón reinstauró la esclavitud en cuanto volvió. A ver. O sea, duró un suspiro esto. El primer día. En cuanto pudo, lo hizo. Vamos a ver. Pues Yosef, en este ínterim, formó el primer regimiento de soldados de color de toda Europa, del que fue coronel. De hecho, un miembro de este regimiento era el padre de Dumas, del escritor de los mosques. ¿El de Miloje? Es que Dumas no era negro, pero era mulato. Y esto pasó en París. Esto pasó en París. Y eran todos negros. Ese regimiento eran todos de color. Estaban en París, ¿no? Esta gente estaba en París, ¿no? En París se diría, ¿qué ibas a decir? No, estaban en París. Pues sí, estaban en París. Bueno, pues era un revolucionario. Sí, estaban, sí. Tan ferviente, para que os hagáis una idea de hasta qué punto se hizo revolucionario y dio la espalda a la nobleza, que frustró uno de los complots para salvar a María Antonieta, que era su amiga. Hostia. Frustró uno de los complots. Era muy revolucionario. ¿Y cómo creéis que le trató a él la revolución tras esta entrega que hizo? Tiene que pintar nada, ¿no? Pues no, súper bien, súper bien. Le encerraron en la cárcel un año y pico. ¿Un año solo? Un año y pico en la cárcel, temiendo en todo momento que le iban a guillotinar, por supuesto, durante el terror, por su pasado ligado a la nobleza. Durante el terror eran unos paranoicos y cualquier relación que hubiera... ¡Vale, levata yo! ¡Calla, negro! Total, que tu colega era Luis XVI, a la cárcel año y pico. Un poco feca, ¿eh? Claro, o sea, en parte, bueno, en parte quizá un poco merecido, ¿no? Porque si ha traicionado a su amiga, pues te la llevas. Te la llevas un poquito. Bueno, Joseph al menos sobrevivió la revolución. Consiguió sobrevivir, que ya es mucho decir. Pero sí es cierto que su vida no remontó, no llegó a como era antes de la revolución en ningún momento. Bajo el mandato de Napoleón, las cosas fueron bastante peores para él y, de hecho, su música no fue nada valorada. Napoleón era un pelín racistilla y, de hecho, a nosotros ha llegado solamente una parte de su obra. Ya no ha llegado su obra completa, ha llegado muy poco de lo que él compuso. En 1799 fallece esta persona extraordinaria a los 53 años por una enfermedad de la vejiga. Fallece este absoluto genio de la música. De verdad, no os podéis hacer una idea. Yo os animo a que os pongáis en Spotify, pongáis Chevalier de Saint-Joyce o Joseph de Boulogne. Joseph de Coulon. Y es que es maravilloso. ¿Os ha sonado Mozart cuando ha empezado a sonar? Es una cosa increíble. ¿Y cuándo se estrena? Os cuento. La película. He traído el póster de la película. Se llama Chevalier. La película, que mola todo el póster, ¿eh? El póster es la polla. El mes que viene se estrena, se estrena en abril. Se estrena en abril. Y es la primera película basada en su vida. Yo tengo bastante miedo porque, pues a ver cómo han enfocado las cosas. El tráiler ya es como, no sé, han metido... Bueno, ya lo veremos. No quiero juzgar porque tengo muchas ganas de verla. Pero bueno, ahora sí a los chavalitos les apetece ir a verla. Pues ya saben un poco más sobre el protagonista de este estreno. Y ahora os voy a revelar lo que os he censurado. Oh. Los cuadritos que os he censurado. Aquí tenéis el cuadro completo del duelo de Chevalier de Sancho. Hostia. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Pues esa mujer. Ah, que se enfrenta a una señora. ¿Es la reina? ¿Quién es? Hay una señora condecorada, vestida de negro. ¿Josito? Dos segundos me dura a mí la señora con enanismo. ¿Con enanismo? Perdón, perdón, perdón. Es la señora del viaje de Chihiro. ¿No es una señora con enanismo? Cojo a mi abuela y el agua. Y es que me temo que al principio de la sección también os censuré otro dibujo del Chevalier cuando está boxeando. Casio Pomme, el dibujo completo. Ojo. Ah, es el de atrás. Era su partner en crime. Era su madre. Su madre era negra. Era de Senegal. ¿Y con qué guanteaba el cabrón? Pues, ¿quién es esa señora peleona del siglo XVIII? Su maestra. ¿Era una señora? ¿De dónde salía? ¿Por qué peleaba? Pues a todas esas cosas os responderé en una próxima inclusión. No, no, no. Es que esa persona merece otras empresas. No, es una inclusión completa para ella. No, no, no. Cliffhands. Siri se va quejando Siri. Siri quiere saber quién es esa persona. No creo que esto esté pasando. Hija de puta, necesito saber. ¡Hola, Braco! Eso no lo ha dicho nadie nunca en este chat. Necesito saber. Necesito aprender más. Estoy flipando, estoy flipando. Vaya la hoguera, pero hombre. A ver. A ver, sí. A mí me ha parecido... Yo no me lo esperaba. Hoy tenéis que saborear la historia del Sebalier de Saint-Jocs. No, no. Escuchar su música increíble. Es maya. Por los dioses. La mujer es maya. Ojalá, soy yo viajando en el tiempo. Pero en una próxima sesión os contaré quién era esta mujer que acompañó al Sebalier en estos duelos. ¿De dónde sale? Es... Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. No sé por nada. No sé por nada. Me ha jodido, me ha jodido, me ha jodido. Me ha jodido. Que te vea chapote. Usted, qué bonito. Chicos, alguien me encuentra que me lo pase por privado porque estoy... Igual hago a los de cien un día que tú no estás. No, claro.